Tiene la palabra la diputada Romina del Plano. Señor presidente, gracias ministro, buenas tardes a todos. Rápidamente quería referirme a algunas de las preguntas que hicimos llegar, pero que me parecía que era importante algún tipo de respuesta. En primer lugar, hay dos aspectos. Por un lado, la seguridad de los pasajeros, que en su mayoría trabajadores, que utilizan el transporte público, y por el otro lado, la de los trabajadores, que operan estos servicios de transporte de pasajeros. En este sentido, vemos que las medidas han planteado una suerte de distanciamiento y demás, pero justamente la pregunta viene a cuento de lo que recién preguntaba el diputado propinante, en función de las medidas de flexibilización del aislamiento social obligatorio que se están, de alguna manera, preanunciando. ¿Qué medidas se están previendo? Porque efectivamente, si más trabajadores tienen que asistir a sus trabajos, ¿cómo se va a hacer para garantizar las condiciones sanitarias necesarias? En este sentido, si se van a poner más unidades, ¿cómo se va a resolver la situación? Porque justamente lo que tenemos es una cantidad innumerable de denuncias de trabajadores de los distintos medios de transporte que están, por un lado, denunciando despidos, suspensiones, o que en ningún caso se están llevando adelante las medidas de seguridad sanitaria por parte de las empresas. En este sentido, tenemos denuncias de despidos. En el ferrocarril. Por ejemplo, en el San Martín, con los trabajadores de la empresa Murata, que es el que se encargan del control de evasión, que han reclamado alcohol en gel, barbijos y demás, no ha habido no solo respuestas, sino que ha habido despidos. Pero es una cantidad de despidos que hay en el ferrocarril, además de trabajadores que están reclamando su reincorporación y que también serían necesarios para el funcionamiento, como en el caso de los despedidos del ferrocarril Roca y otros. En el transporte de colectivos de corta distancia, en el área metropolitana, han denunciado los trabajadores de la empresa Dota, los trabajadores del Expreso Lomas, cómo no se están llevando adelante las medidas de seguridad sanitaria por parte de las empresas. En muchos casos, el aislamiento de la cabina del conductor y la liberación de los dos principales, los primeros asientos, se ha hecho primero por iniciativa de los trabajadores, que luego tuvo que ser tomada una resolución de la CNRT. Y en este sentido, me parece clave, la denuncia también, por ejemplo, de trabajadores de la línea colectivo de San Martín de los Andes, de despidos de la empresa de esa zona. Esto, ustedes se dan cuenta, que va a contramano del reciente y tardío, a nuestro entender, decreto de prohibición de despidos y suspensiones, porque, como vemos en el ámbito general, no paran de anunciarse despidos y suspensiones con reducción salarial. Por ejemplo, en el ámbito aeronáutico, donde los trabajadores de las líneas aéreas Latam y Aerolíneas han puesto en riesgo su propia seguridad sanitaria. Sí, para los vuelos de repatación, ya termino. Me parece que esto es importante, porque los trabajadores de Latam han anunciado una reducción salarial del 50%, y en Aerolíneas la empresa de catering ha suspendido una cantidad y ha despedido a los demás. Además, es realmente muy seria esta situación. Y, por último, en la situación del subterráneo, también sabemos que depende de la Ciudad de Buenos Aires, pero también los trabajadores del subterráneo están reclamando que se pongan en marcha medidas de seguridad sanitaria que no se están llevando adelante. Así que, sobre todo esto, nos gustaría saber. Y, por último, en alguna provincia se ha tomado la decisión de que los trabajadores de la salud viajen en forma gratuita. ¿Esta medida no se puede extender a todo el ámbito nacional para que los trabajadores de la salud puedan asistir a sus empleos sin tener que pagar el boleto de transporte? Muchas gracias. Gracias, Romina.